La suspensión del miércoles sin motos será una medida transitoria que el gobierno local medirá sobre su impacto, buscando dinamizar el sector comercial y por ende la economía local. El 87% de los comerciantes se sienten afectados por la medida. Y les estoy hablando en el comercio formal, que son 9.600 establecimientos de comercio abiertos al público, sin contar los informales que están ocupando el espacio público, que no están legalizados, no pagan impuestos. O sea que estamos hablando en una cifra superior a los 12.000 ciudadanos que desarrollan actividades mercantiles. ¿Y dónde está el impacto negativo? El 59% disminuye en el promedio de las ventas durante ese día. De esta manera el gobierno del Medio Castro impulsará el desarrollo económico del municipio, reactivará la generación de empleo y favorecerá al ciudadano que utiliza la motocicleta para ir a su trabajo, llevar a sus hijos a las instituciones educativas y adelantar diligencias particulares. Al respecto el gremio de motociclistas manifestó. Aquí más de 8.000 motos que están desempeñándose como mototaxistas y lo hacen no porque quieren, sino por la falta de oportunidades que no hay en Bayupar. Y ustedes como saben que es una realidad, le estamos pidiendo encarecidamente al señor alcalde que haga programas de reconversión laboral en acompañamiento con el doctor José Luis Hurón de la Cámara de Comercio que tiene experiencia sobre el tema y sé que si pone la voluntad política para hacer este programa va a ser un éxito para su administración y mitigará un poco el impacto del mototaxismo en Bayupar. ¡Gracias!